La bonita es un monocultivo de ángleto, no un solo pasto, y sí, no lo niego, es algo que a la vista se ve muy bien, pero no es, por lo menos en nuestro caso no era rentable, requiere de mucha inversión, requiere de químicos todos los años de trabajo anualmente para mantener en ese estado. Bueno, aquí hemos tenido un declive en los nacimientos y eso es algo que se va trabajando para buscar otra vez el nivel. Yo podría decir que ese es uno de los grandes desventajas. Aquí no hay una fórmula mágica que diga el camino correcto, sino que uno tiene que observar mucho, ver cómo está en la pastura, ver qué está saliendo, qué no está saliendo y analizar por qué y tomar decisiones.